Organizadores de Miss Universo quieren de regreso a Lupita Jones, pues todas renuncian. Los organizadores de Miss Universo México enfrentan una crisis de liderazgo debido a la renuncia de dos directoras en menos de un año. Cintia de la Vega y Marta Cristiana, quienes asumieron el cargo tras la salida de Lupita Jones, dejaron sus puestos por diferencias con la organización. Ahora los organizadores consideran recontratar a Jones, quien dirigió el certamen por más de 30 años. La primera directora en renunciar fue Cintia de la Vega, quien asumió el cargo después de la destitución de Lupita. De la Vega expresó que su decisión se debió a las diferencias con la organización que contradicen sus principios y valores personales. Esta salida inesperada dejó a la organización en una situación complicada, ya que no pudieron encontrar rápidamente a un reemplazo adecuado. En mayo del 2024, Marta Cristiana fue nombrada como la sucesora de Cintia de la Vega. La reconocida actriz y modelo llegó con la promesa de impulsar los nuevos lineamentos dentro del certamen. Sin embargo, su mandato también fue breve, ya que presentó su renuncia pocos meses después por razones similares a las de su predecesora. Las renuncias consecutivas de de la Vega y Cristiana han generado una gran inestabilidad dentro de la organización de Miss Universo México. La falta de un liderazgo constante ha complicado la gestión del certamen y ha creado un ambiente de incertidumbre tanto para los organizadores como para las participantes. En medio de esta crisis, los organizadores están reconsiderando la posibilidad de contratar a Lupita Jones nuevamente, a pesar de haberla despedido anteriormente de manera conflictiva, ya que reconocen que su experiencia y conocimiento del certamen podrían ser cruciales para estabilizar la situación y devolver el orden al concurso. Jones es una figura emblemática en el mundo de los certámenes de belleza en México, ya que ganó el título de Miss Universo en 1991 y dirigió la organización de Miss Universo México durante tres décadas. Además de que bajo su liderazgo, México ganó varios títulos internacionales y consolidó su reputación en el ámbito de la belleza. Sin embargo, su salida en 2023 estuvo rodeada de controversias y diferencias internas que culminaron en su destitución. Ahora los organizadores enfrentan el dilema de si es prudente volver a contar con ella para resolver los problemas actuales o si es mejor buscar nuevas alternativas, pues para colmo de males, en más de una ocasión Lupita ha sido señalada de ser abusiva y egoísta con las participantes. El retorno de Lupita Jones podría significar un regreso a los métodos tradicionales de gestión, lo cual no necesariamente resolvería los problemas del certamen, pero aún así la organización necesita evaluar si Jones puede adaptarse a los cambios y demandas actuales sin repetir errores del pasado, o si es mejor buscar a una líder con una visión más fresca y una mente mucho más abierta. La posibilidad de que Lupita Jones regrese a la dirección de Miss Universo México ha provocado opiniones divididas entre los seguidores del certamen, porque su experiencia es innegable, pero su estilo de liderazgo ha sido un tanto problemático. La organización debe reconsiderar si es prudente recurrir a métodos del pasado o si es mejor encontrar a una líder que promueva una visión más inclusiva y moderna para el certamen. Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el siguiente HR Notas.